¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva la unidad del pacto jurídico! ¡Juntos llegamos! Nosotros hemos venido derrotando la matriz que dice que aquí en Barranquilla ya hay alguien que ganó las elecciones. Ceder la oportunidad al doctor Antonio Borges que liere el proceso a la alcaldía de Barranquilla. ¡Que viva la unidad solo lo hacen los grandes! Doctor Antonio Borges, mi elección es sincera. Tenemos la gran tarea de levantar la bandera del pacto histórico en el departamento del Atlántico. El pacto histórico es un proyecto de país. Un fuerte, fuerte aplauso para ustedes, el alma de este proyecto. Al compañero Antonio Borges, que para quien diga que no hay control político, control político lo he escuchado. Interpelar a las empresas prestadoras de servicio lo he escuchado. Somos más de 200 mil votos. Hoy tenemos presidente, Carmen. Hoy un acuerdo programático tiene mucho más sentido. Y ni lluvia, ni sol, ni calor los detuvo para escuchar nuestro mensaje de unidad. Una maravillosa muestra de unidad entre Rigaíla y el candidato de la alcaldía de la peronemana, que se ha dirigido a la compañía de Antonio Borges, que todo el viento en popa y gira, con música tropical para cerrar todo su maravilloso. Queda claro que hay dos modelos. El de ellos y el modelo del pacto histórico que nosotros hoy humildemente recibimos. En el Consejo y en la Asamblea habrá representación del pacto histórico. 16 años de un modelo que nos llevó a los niveles más graves de informalidad y falta de ingreso digno, y con eso hambre. El pacto histórico ha definido una candidatura que es la del doctor Antonio Borges, la cual nosotros, como sector político dentro del pacto histórico, respaldamos. Estoy pensando mínimo en cinco o seis concejales del pacto histórico de España. Y sé que lo podemos lograr. Una asamblea del pacto histórico hoy es clave, indispensable, necesaria, y lo la volvamos para que sea así. Dinero de la nación para el departamento que le sirva a nuestra gente, a las poblaciones más necesitadas. Quiero siempre mandar un mensaje de unidad, de fraternidad, de amor. Nuestro presidente siempre nos ha enseñado la política del amor. Es un gesto muy, muy bonito, muy importante del candidato Antonio Borges. Aquel comienzo que nos llevó a la victoria de los cinco, hoy está duplicado, está implicado. Estamos en campaña, y esta campaña territorial va ligada al debate de las reformas. El cambio, por supuesto, lleva impreso ese gran sello de la unidad. Ser coherente y respetar los proyectos ganadores, como lo que hizo el doctor Rigail, de declinar su candidatura para apoyar la candidatura de coalición de Toño Borges. Hoy necesitamos a la región de Estrado para que puedan llegar los recursos necesarios para que nuestra ciudad y nuestro departamento salgan a dejar. Publicaron una encuesta donde creían que nos afectaban negativamente. Mostraban a un ídolo con pies de barro, intentando justificar su modelo, y nos colocaban con un modesto número. Yo creo que nos hicieron el gran favor. No es porque están sacando pecho, sino porque están temblando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí hay dos modelos, el de ellos y el del pacto encabezado por Antonio Borges. No es el modelo de Antonio Borges, es el modelo que vamos a buscar traer desde el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro para Barranquilla y la Trasera. Vas a ser el próximo alcalde de la región y vamos a ganar un pacto. ¡Pacto histórico ganador y arrasador! ¡Eso va! ¡Que viva el pacto histórico! ¡Eso va! ¡Buena linda!